¿Qué es lo que se ha hecho en el personal y profesional? Tanto a nivel personal como profesional lo importante creo que ha sido mantener un analizante de tiempo largo, no pensar en que podía finalizar pronto. Y de cara al futuro creo que seguir siendo optimista, tener una actitud positiva y a partir de ahí tanto en lo personal como en lo profesional seguro que saldremos adelante.